Consumer Reports analizó datos gubernamentales de pruebas en frutas y verduras recopiladas durante un periodo de 5 años, de 2014 a 2018, y en algunos casos los resultados fueron preocupantes. Muchas veces, incluso cuando se encuentran pesticidas en los productos, los niveles no son preocupantes, pero en algunos casos nuestros expertos encontraron que las cantidades excedían lo que consideramos seguro. Y aunque grupos en la industria dicen que los residuos de los pesticidas en los alimentos no representan un riesgo, algunas investigaciones han relacionado la exposición prolongada y de bajo nivel a los pesticidas con problemas en el desarrollo cognitivo, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención o ADHD, e incluso el cáncer. Desglosamos nuestras calificaciones desde excelente hasta deficiente. Les recomendamos que intenten comprar frutas y verduras que estén calificadas como excelentes, muy buenas o buenas. Muchos productos no orgánicos se incluyeron en esas categorías, pero otros, como los cejotes frescos, las papas y los duraznos frescos, recibieron las peores puntuaciones de Consumer Reports. Ellos también recomiendan que para los productos no orgánicos calificados como regulares o peores, todos, pero especialmente las mujeres embarazadas, los bebés y los niños pequeños, deben comer versiones orgánicas en su lugar, si pueden pagarlo y si están disponibles. Afortunadamente, hay formas de ahorrar en productos orgánicos, como comprar durante ventas especiales y abastecerse cuando encuentres un buen precio, y cuando no puedas encontrar un buen precio, puedes hacer sustituciones inteligentes. Para ver las calificaciones completas de Consumer Reports de forma gratuita, pueden ingresar a la página web consumerreports.org. Y si tienen una queja como consumidores, pueden llamarnos a Telemundo 48 Responde al 844-408-4848. La agencia de transporte BARC recibirá un fondo de ayuda federal para aumentar la...